Desde la mañana de este jueves 15 de marzo se encuentra abierto nuevamente al público el Parque Asterix, ubicado junto al Casino de Ingenio, tras pasar por diversas obras de acondicionamiento y mejora. Se trata de un parque muy visitado y ya había una necesidad extrema de arreglarlo, comentaba en el acto de reapertura la concejala de Parques y Jardines Chani Ramos, la cual explicó las diferentes acciones realizadas. Se ha hecho con los presupuestos participativos, eran 46.000 euros y también han colaborado porque el proyecto era el pavimento amortiguante y los juegos, tenemos juegos accesibles como pueden ver el remo, estamos intentando poner juegos accesibles en todos los parques y después la concejalía Parque y Jardines ha jardinado toda la zona, ha arreglado todos los jardines que también le hacía mucha falta y también con los planes de empleo hemos pintado toda la zona. La Edil quiso además solicitar la colaboración de la ciudadanía en su conservación y cuidado apelando al civismo. Y pedirle a la ciudadanía que lo cuiden, que cuiden nuestro entorno, que cuiden nuestro pueblo, nuestro pueblo es precioso y tenemos que cuidarlo y sobre todo que las mascotas pueden salir a la calle pero los regalitos hay que llevárnoslos a las casas. Para finalmente dar la bienvenida a todas aquellas personas que vayan a hacer uso y disfrutar del mismo. Por su parte el alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, quiso resaltar tres preocupaciones que tiene el grupo de gobierno, el mantenimiento de las instalaciones deportivas, los parques y el mantenimiento de las carreteras. Quiso también recalcar la importancia de contar con la colaboración ciudadana. En este caso dentro del presupuesto participativo y también con el plan de empleo del propio Cabildo Insular de Canarias se ha conseguido rehabilitar, restaurar este parque justamente, la Astéria que está justamente aquí al lado de las denominadas casas viviendas sociales de Ingenio y las casas baratas de toda la vida. Ahora lo importante es que la ciudadanía debe concienciar de que esto hay que mantenerlo entre todos, evitar que entren los perros y nos dejen un regalo y sobre todo mantenerlo entre todos, tomar en cuenta que los parques, las calles, las instalaciones municipales es la ampliación de nuestra vivienda y también hay que cuidarla al igual que nuestra propia vivienda.